¡No lo compré! ¡No lo compré! ¡Keico Presidente! ¡Keico Presidente! fire correcto ¡Fuérrense! ¡Chantín! ¡Legamos al pueblo! ¡Peruano! ¡Repasando a Keiko! ¡Dengan a la ciudad del Perú! ¡Keiko! 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 ¡Eh! 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 ¡Aquí le trae esto! ¡Señor y señores! ¡Señor y señores! Un ratito, sonista, sonista, sonista Yo le voy a caer al pueblo, la mayacana de José Leonardo Ortiz Es uno con este presidente ¡Vení! 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 ¡Vení, presidente! ¡Vení, presidente! ¡Vení, presidente! ¡Vení, presidente! ¡Vení, presidente! ¡Qué emoción tan grande! Señoras y señores Vamos a presentar a un dirigente de Fuerza Popular el día de hoy ¡Óscar Arriola! ¡Fuertes los aplausos! Pueblo randallecano En estos momentos tenemos la presencia de nuestra iglesia y una gran realidad todas las cosas que engadecemos nuestro nuevo es José Leonardo Ortiz ¡Miren ustedes en las calles! Intransitables veinte años e inconstantes promesas y promesas ¡Venco! ¡Ahora revivirá toda la construcción de Piste Ximedera del Instituto! ¡Caigo! ¡Caigo! Solamente viéndose lograr nuestro presidente histórico nuestro presidente Alberto Fujimori que construyó más de un colegio de año ¡Aquí señores y señores tenemos la presencia de nuestra próxima presidenta de Perú ¡Qué pasa el fío fiscal! ¡Aquí señores! Muy buenas tardes queridos amigos de José Leonardo Ortiz y toda la región de Lambarieque ¿Cómo está? Yo emocionada, feliz de estar aquí con usted, sorprendida por la hora que es y sentir este recibimiento, ver sus miradas de esperanza a pesar del dolor y la dificultad y la adversidad que esta región ha tenido. Y que sin duda José Leonor Rodríguez también ha venido otra vez sabio. Queridos hermanos, faltan pocos días y en estos pocos días lo que quiero hacer es un resumen de todo lo que tenemos planificado para cuando lleguemos a ser gobierno con el apoyo de todos ustedes. Queremos, vamos a bajar las pantalas para que nos puedan ver hasta atrás. Sí, por supuesto, gracias. Gracias. Muy bien, ahora sí nos podemos ver. Lo que queremos todos es un cambio. Como decía el dirigente, lleva un año, casi dos décadas, esperando por ejemplo aquí en José Leonor Rodríguez, las cosas básicas indispensables, como el título de propiedad, las redes de agua, el estado, las pistas y nada de esto se ha hecho. Estamos cansados de tanto político mentiroso que claro cuando está en campaña nos ofrece todo y cuando llega al sillón municipal, regional o presidencial, ¿qué les pasa? Les da amnesia, les da amnesia, se olvidan, se olvidan absolutamente todo y lo que es peor se olvidan de su pueblo. Por eso queremos un cambio, un cambio con un gobierno que cumpla con la palabra, que si nos dice que nos va a hacer la posta médica que venga y que le inaugure. Y por eso estamos acá. El primer cambio tiene que venir en el sector salud. Hace dos días han elevado la cifra de personas fallecidas por el COVID. Resulta que no eran 60.000 personas y no 180.000 compatriotas que han perdido la vida por incapacidad y por malas decisiones de los gobiernos anteriores. Eso es un pecado, eso es inacestable, eso es indignante. Todo eso vamos a cambiar, queridos amigos. El primer cambio tiene que ver con las pruebas. Las pruebas rápidas tenemos que descartarlas. Y vamos a usar las pruebas que nos digan Rehabilon que quiere ser la posta médica. ¡Pero poder ayudarlos! ¡Presidente! 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 Aplicaremos 70.000 pruebas moleculares por día para poder apoyar a las personas enfermas y hacer una política de rastreo y evitar que el virus se siga expandiendo. ¡Vamos a ampliar la atención primaria! ¿Qué significa eso? A volver a abrir las postas médicas. Y yo no sé por qué razón las cerraron. Y eso hicieron que todos los hospitales colapsaran. Tenemos que ampliar las camasusis. Tenemos que agradecer infinitamente a todo el personal de salud. A los doctorios, a las enfermeras, a los técnicos. Y a ellos. Conocer la deuda que el Estado les tiene. ¿Cómo es posible que expongan su vida día a día por nosotros? Y que se les deban más de 500 millones de soles. ¡Eso es inaceptable! ¡Haremos realidad el programa de vacunación! Para eso hemos convocado al señor Meuchau. Para que en cada botica, en cada farmacia, en cada colegio, podamos hacer la vacunación sin colas, de manera rápida y eficiente. Y este año, queridos hermanos, todos los peruanos seremos vacunados. El programa de salud tiene que hacerse de manera integral. Pero también, en simultáneo, reactivar nuestra economía. ¿Por qué la cuarentena tan larga? Que nos pidieron que nos quedemos en casa tantos meses. Y una segunda pregunta, ¿para qué? Porque en esos meses lo que debieron hacer es aumentar las camasusis, modernizar los colegios, modernizar los hospitales. Pero no, nada de eso se hizo. Y encima, lo que es peor, nuestra economía se fue el cacho. Millones de peruanos perdieron su trabajo. Por amor de Dios, todas estas malas decisiones han hecho que nuestro país, lamentablemente, sea uno de los países que peor ha manejado este virus. Aquí también tenemos que hacer un cambio. A los que tienen un restaurante, a los que tienen una peluquería, a los que tienen una bodega, ellos que se han visto afectados. Primero decimos Perú abierto. Vamos a cambiar los protocolos. ¿Por qué han quebrado 100.000 restaurantes a nivel nacional? Porque solamente pueden funcionar en la hora de almuerzo. ¿Cómo van a sobrevivir si solamente tienen un acuerdo de 30% y solamente pueden servir a esa hora? Vamos a disminuir el toque de queda para que los restaurantes puedan funcionar en el almuerzo y en la noche. Pero también a esos emprendedores que veíamos en las cámaras cuando en el medio de la pandemia les cerraban el local y le quitaban la mercadería o le ponían una multa. Eso es inaceptable. El Estado no puede perseguir la informalidad. El Estado tiene que construir formalidad. Tiene que capacitar. Tiene que apoyarnos. Y entonces ahí hemos señalado. Primero, licencia cero al momento de crear un emprendimiento. Dos años de cero impuesto hasta que estén más fortalecidos. Y además emitiremos un crédito especial. El crédito reactivo no llegó a las pequeñas y microempresas. Por eso hemos dicho que se va a emitir 10.000 millones de soles. Vamos a apoyar a un millón de emprendedores con 10.000 soles. Cinco años en el que no tendrán que pagar. Y a partir del quinto año empezará su primera cuota. Pero eso es diferente a lo que yo he dicho, el bono oxígeno. Y aquí los contrincantes están tratando de confundir a la población. Nada les va a devolver al ser querido que perdieron por el COVID. Y muchas de estas pérdidas se deben al mal manejo, a la falta de oxígeno, a la falta de camas UCI, a la incapacidad del Estado. Por eso hemos señalado que a cada familia que ha perdido un ser querido, les vamos a entregar de manera directa y no lo tienen que devolver, 10.000 soles a cada familia. Acaba de llegar un gran amigo que anteriormente hemos competido, pero que en esta segunda vuelta estamos juntos porque primero está el Perú. Acompáñenme a darle la bienvenida a Richard Acuña. Gracias, Richard Acuña. Gracias, Richard Acuña. Vamos a cederle el micrófono para que nos dedique unas palabras, Richard. Gracias, Rico. Gracias, pueblo de la Mayeque. Hoy, tengo acá el honor de estar acompañando a Keiko, nuestra futura Presidenta de la República. Porque nosotros, nosotros como peruanos, tenemos una gran responsabilidad. Esos cuatro días que nos quedan de caminar, de comunicar, de decirle al país la verdad, de que no queremos un país comunista. Nosotros como peruanos, nosotros como peruanos, nosotros acá como peruanos, les decimos a esas personas que creen que quieren poner un Venezuela acá, que creen que el Perú va a ser un Cuba, que creen que el Perú va a ser un Cuba, les decimos que es un pueblo preocupado en trabajar a nosotros como peruanos. Nosotros como peruanos, nos tenemos acostumbrados a lograr las cosas trabajando. Nadie nos ha dado mi boca. Que tengo el honor de tener en este escenario a mi mamá, una mujer emprendedora, trabajadora. Gracias, Rosa, gracias. Decirles a todas las mujeres, a todos los peruanos trabajadores, y decirles en nombre de Alianza para el Progreso, que nos hemos puesto esta camiseta peruana, para defenderla, para cuidarla, para valorarla, y para decir al país que tenemos que estar juntos, que tenemos que trabajar, y que tenemos que decir que tenemos que cuidar el voto, señores. Acá los presentes, este domingo, tenemos que hacer un trabajo de cuidado al voto, que no nos engañen, que no nos ruedan, y que hagamos un trabajo pensando en lo mejor para los peruanos. Muchas gracias, gente. Gracias, 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 Alianza para el Progreso, que nos vienen apoyando desde el inicio de la segunda vuelta. Y efectivamente, yo me quité mi polo naranja, ellos se quitaron el polo azul, y aquí estamos juntos, compartiendo el escenario como debe ser, sin celos políticos, trabajando, pensando en el presente y en el futuro de todos los peruanos. Agradezco a la Coordinadora Nacional de Independientes, que están aquí, a miembros de Renovación Popular del Partido APRISA, Gracias, gracias, gracias por apoyarnos. A la juventud, gracias. Las iglesias también presentes. Queridos amigos, vamos a seguir, entonces, comentándoles todo lo que queremos hacer. Hemos hablado ya de los emprendedores, pero ahora viene la parte de la reactivación económica y cómo hacer para generar 3 millones de puestos de trabajo. Porque lo que los jóvenes quieren es chamba, porque lo que se necesita es generar 3 millones de puestos de trabajo. Y aquí hemos señalado varias cosas. Tenemos que hacer obras, obras que además le mejoren la calidad de vida a las personas. Y ahí hemos dicho, hemos anunciado, por ejemplo, aquí en José Leonardo Ortiz, tenemos que repotenciar el COPOPRI para entregar los títulos de propiedad, el saneamiento físico-legal, entregaremos 2 millones de títulos de propiedad a nivel nacional. Pero además, además, algo fundamental en la lucha de esta pandemia es el agua. Yo les pregunto, aquí, a 5 cuadras, ¿hay agua? Así es. José Leonardo Ortiz viene esperando agua por años. Y por eso, queridos hermanos, hemos anunciado dos cosas importantes. En primer lugar, 3 millones de conexiones de agua y alcantarillados. Pero mientras esperan, porque yo también estoy cansada de tanta mesida de políticos que no cumplen, ¿qué vamos a hacer? El programa Agua para ti. Esto va a ser algo revolucionario. Mientras esperamos las conexiones de agua, habrán 2.500 camiones de esternas en todo nuestro país, dando agua gratis a las familias que todavía no lo tienen. De esta manera, vamos a ayudar justamente a las familias que más necesitan. Y aquí, en José Leonardo Ortiz, a donde he venido en tantas oportunidades, y de qué difícil es transitar, porque no hay pista. Entonces, mi propuesta es primero tenerle la mano al alcalde y decirle que lo queremos ayudar. ¿Qué se hizo antes para hacer las grandes pistas en la capital? ¿Vamos? Ah, ustedes no confían en el alcalde, ¿sabes? Ya les entendí. Entonces, entonces, una manera rápida y eficiente es traer aquí a los batallones del ejército para hacer todas las pistas de papel a la mano. Así se hizo hace 30 años. También sé que hace falta el mercado modelo en Ciclayo. Se fue un compromiso, pero lamentablemente no llegamos a ser gobierno. Menos míos, mediante, con el apoyo de ustedes, esto también lo haremos realidad. Quiero hablar también de los programas sociales. Porque la pobreza en esta pandemia ha aumentado de 20 a 30 puntos. Y eso ha generado que miles de familias hoy se han organizado a través de las ollas comunes. Y el Estado no hace nada. Y hemos visto la solidaridad de los vecinos, de las iglesias, de algunas instituciones que han venido colaborando. Pero no podemos mantenernos al margen. Por eso hemos señalado que tenemos que repotenciar los programas, el Faluarma, el PRONA, ¿para qué? Triplicar el presupuesto para comedores populares, clubes de madre, vasos de leche y vamos a incluir a las ollas comunes y a las amigas. ¡Vamos! 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 Ustedes, las mujeres, las ilusentas, se van a ayudar. Habrán programas, sí, para hacer lotes, familotes, con el banco de materiales, pecho propio. Pero también quiero dirigirme a los adultos mayores que hoy me están acompañando y gracias. He visto algunos mensajes de las redes sociales que van a ir a votar porque ya que están vacunados pueden hacerlo. Quiero decirles que estamos pensando mucho en ustedes y por eso hemos denunciado que el programa Pension 65 lo vamos a sufrir el primer día. Pero no solamente eso, porque Pension 65 atiende en estos momentos a 560 mil beneficiarios. Cada año de mi gobierno aumentaremos 500 mil más hasta llegar a la cifra de los 3 millones y que la Pension 65 sea universal para todos los adultos mayores. Hoy no encontramos un muelo que llamen de la cifra la Comunidad y de la Ciudad Mi mensaje a los agricultores a los hermanos del campo que también se han sentido reintrusora Gracias a los amigos de Pucalá que están acá. Para ello, hemos señalado que vamos a invertir fuertemente en la construcción de reservorios, de canales de divulgación, de traer la tecnología, el riesgo tecnificado, el riesgo por goteo. Vamos a hacer un fondo para poder bajar el precio de la URI y los fertilizantes. Y lo más importante, vamos a invertir mil millones de soles a agrobancos para darle esos préstamos especialmente a los pequeños agricultores. Y como antes, traeremos 5 mil tractores directos a las comunidades. Yo sé, son muchos temas. A los hermanos transportistas, agradecerles su respaldo, su apoyo. Decirles que vamos a reorganizar la SUTRAN. Porque ahí también, nosotros estamos de acuerdo con la fiscalización, pero no puede llegar a ser abusiva. Y en el medio de esta pandemia, hemos visto pues esos abusos. Por eso hemos dicho que vamos a anular las multas de la época de pandemia. No aquella de faltas graves, pero vamos a apoyarlos además, porque he escuchado las voces de los transportistas que se quejan del precio del combustible. Vamos a hacer un análisis y lo que vamos a hacer es reducir el impuesto que le equivo al consumo para poder bajar el precio de la gasolina y el petróleo, queridos hermanos. Quiero hablarles a nuestros niños, porque más hay muchos chicos acá que nos están acompañando. La educación, gracias chicos. La educación es lo más importante para ustedes. Como mamá, lo sé. Y sé también que la educación virtual ha sido un fracaso. El tema de las tablets fue otra gran mentira. ¿A quién entregaron tablets? ¿A quién me están pidiendo hacer el proyecto final? ¿A quién te explica el proyecto final? ¿A quién, o quién, o quién, o quién? ¿A quién, o 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 quién. Y entonces, frente a esta mentira, nosotros hemos dicho, canasta tecnológica. Vamos a entregar a los maestros, a quienes tenemos que mejorar sus remuneraciones. Vamos a respetar la deuda social, el Tribunal Constitucional hizo una resolución. Vamos a hacer 50.000 nombramientos, pero pensando en nuestros hijos, la educación virtual para que funcione, tienen que tener cada uno de ellos una computadora. Y por eso hemos anunciado la adquisición de 6 millones de computadoras con acceso a internet, pero a los niños, yo les pregunto, que se portan bien, a los niños que ayudan en casa, ¿sí? A los niños que ayudan a la mamita, entonces a cada uno de ustedes les vamos a dar una computadora, queridos hijos. Señoras y señores, hermanos, tenemos que partir ya para Piura. Sí, el precio del gas también va a bajar a nivel de precios combustibles. Algunas reflexiones finales son decidos que ayudan a transmitir nuestra propuesta, pero también que pueden explicar de manera muy simple. El señor Castillo ha lanzado la iniciativa de cerrar las importaciones. Si es que eso ocurre, miren, si se cierran las importaciones, inmediatamente el precio del frigo, el precio del maíz va a subir. Si el precio del maíz sube, se triplica, el precio del kilo de pollo pasa a costar de 8 a 24 soles. O el precio del pan, de 20 céntimos a 1 soles 60 cada pan. Por eso yo digo que la propuesta del señor Castillo afecta directamente tu bolsillo. Lo segundo que quiero decir, hemos visto en los últimos días de la campaña que nos han lanzado piedras. ¿Que piensan que porque nos tiran piedras vamos a tener miedo? No, señor. Nosotros no tenemos miedo a este tipo de agresiones. Pero también quiero decirles, esas piedras no las tenemos que lanzar de vuelta, no. Las vamos a usar para hacer un camino, para reconstruir nuestro país. Mientras él habla de división y de odio, nosotros hablamos de fe, de esperanza, de unidad, de reencuentro entre todos los peruanos. ¡Volta! 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 Tenemos hasta mañana para hacer campaña. El día domingo es el día definitivo. ¡Volta! Les pido, como ha dicho Richard, que juguemos en voto. Que se inscriban como personeros, porque va a ser fundamental defender la voluntad popular. Pero les pido también, en el medio de tanta dificultad y de tanto dolor, primero agradezcamos a Dios. Yo he pasado también momentos muy difíciles. Estuve 16 meses alejada de mis hijas y de mi familia. 480 días con noches de mucha soledad. Pero son esos momentos que uno se acerca a Dios, que uno reflexiona, que uno se da cuenta de sus errores y de las cosas que pudo hacer mejor. Pero sobre todo, hoy me levanto con más fuerza y me presento para ser presidenta del Perú. ¡Volta! Les pido, que de la misma manera, este COVID, esta crisis económica, nos puede deprimir. Pero eso va a ser momentáneo y pasajero. Tenemos la fuerza de la juventud, tenemos el apoyo y el compromiso de todos. Pero yo sé, sobre todo, que son las mujeres, las que frente al ataque del señor Castillo, que es machista, que justifica el asesinato de mujeres, somos vosotras las que vamos a decidir esta elección. ¡Muchas gracias! ¡Miren los regalos de los niños! ¡Te amo, Perzo! ¡Me siento bendecida! ¡Me están alcanzando el acorde en Rosario! ¡No, el machismo y no la violencia! ¡Muy bien! ¡Así es! Las niñas desde chicas tienen que aprender. ¡Ya vamos a... ponemos acá un costadito, chicas! ¡Muy bien! ¡A un costadito porque quieren tomarse fotos! ¡A un costadito nomás! ¡Vamos a ir culminando! ¡Ya tenemos que partir! ¡Les agradezco por su apoyo, por su respaldo a quienes están sumando y apoyarnos a todos los grupos políticos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a defender nuestra democracia! ¡Defendamos nuestras libertades! ¡Defendamos la paz de nuestro país! ¡Defendamos el futuro de nuestros hijos! ¡Defendamos el futuro de nuestros hijos! ¡Y espero regresar a José Leonardo Ortiz! ¡A la región de Lambayeque! ¡Con la bendición de la Cruz de Matupe! ¡Con la futura Presidenta del Perú! ¡Muchas gracias! ¡Viva Lambayeque! ¡Viva el Perú! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias